Liturgia de las Horas, Martes de la Tercera Semana del Tiempo de Cuaresma, Tercera Semana de Salterio 14 de Marzo, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor, tierra entera. Servida al Señor con alegría, entra en tu presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno De la salud la fuente, coronada de juncos punzadores, un corazón ardiente, buscaba triste y lleno de dolores, y hallándola en la cruz que atento mira, así gime, así llora, así suspira. Señor, yo soy el siervo, que tan sediento busco esos cristales. Si te ofendí, proverbio, ya vuelvo arrepentido de mis males, y no me he de apartar de tu presencia, sin perdón, sin favores, sin clemencia. En esa cruz clavado arco de paz te hicieron tus finesas, así y pues enamorado, así encender, pretenden las tibiezas. Que se abracen las mías hoy, te ruego, con tu luz, con tu llama, con tu fuego. El Dios de las venganza hace un tiempo los profetas te llamaron, mas ya mis esperanzas desde que hombre te hiciste mejoraron, pues Dios de amor te miran en prisiones, sin carcaj, sin saetas, sin arpones. Amén. Antífona, se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. Salmo 67. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de tu presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos, como se derrite la acera ante el fuego, así perecen ellos, los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor, alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive su santa morada. Dios, prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló. El cielo destiló ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Antífona, nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la ley de noticias. Los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las alas de la paloma se cubrieron de plata. El oro destellaba en su plumaje. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas. Las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia montañas escarpadas del monte escogido por Dios para habitar morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres. Incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos. Los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Bazán. Los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo. Y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Antífona. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos, los tocadores de arpas. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecida a Dios, al Señor estirpe de Israel. Va adelante Benjamín el más pequeño, los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos, que se te rindan con lingote de plata dispersa a las naciones belicosas. Lleguen los magnates de Egipto, Etiopía, extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad, su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación de la carta a los hebreos. Hermanos, vosotros que habéis sido consagrados a Dios y sois participantes de una vocación celeste, poned vuestra consideración en el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. En Jesús, Él es fiel hacia aquel que lo constituyó para esta misión, como lo fue también Moisés en todo para con la casa de Dios. Pero Él ha sido juzgado, digno de tanta mayor gloria que Moisés, cuanto supera en dignidad la casa misma, aquel que la construyó. Todas las casas tienen su constructor, pero el hacedor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel a toda la casa de Israel en su calidad de servidor, cuya tarea fue de dar testimonio sobre la verdad de cuanto había sido revelado. En cambio, Cristo es fiel en su calidad de hijo al frente de su propia casa y su casa somos nosotros y mantenemos hasta el fin la firmeza y la alegría confiada de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en aquella rebelión en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi colar a que no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no tengan nadie un corazón malo e incrédulo que los lleve a apartarse de Dios, del Dios vivo. Animaos unos a otros día tras día, mientras perdura el hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca en la seducción del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el final nuestra confianza primera. Cuando se dice, hoy sí escuchéis su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, en aquella rebelión. ¿Quiénes son los que se rebelaron después de haber escuchado la voz de Dios? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto a las órdenes de Moisés contra quienes se irritó Dios por espacio de cuarenta años? ¿No acaso contra los que pecaron y cuyos cadáveres quedaron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los rebeldes? Y así efectivamente vemos que no pudieron entrar debido a su incredulidad. Responsorio Cristo en su calidad de hijo al frente de su propia casa. Por Cristo todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta tomar un templo, hasta formar un templo consagrado al Señor y su casa. Somos nosotros de los sermones de San Pedro, cristólogo obispo. Tres cosas hay, hermanos, por las que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la misericordia. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Oración, misericordia y ayuno. Tres cosas son tres cosas que son una sola, que se vivifican una a otra. El desaliento, el ayuno, es el alma en la oración. La misericordia es lo que da vida al ayuno. Nadie intente separar estas cosas, pues son inseparables. El que solo practica una de ellas o no las practica simultáneamente, es como si nada hiciese. Por tanto, el que ora, que ayune también, el que ayuna, que practique a sí mismo la misericordia. Quien desea ser escuchado en sus oraciones, que escuche él también a quien le pide. Pues el que no cierra sus oídos a las peticiones del que le suplica, abre de Dios a sus propias peticiones. El que ayuna, que procure entender el sentido del ayuno. Que se haga sensible al hambre de los demás, si quiere que Dios sea sensible a la suya. Si espera alcanzar misericordia, que él también la tenga. Si espera piedad, que él también la practique. Si quiere, si espera obtener favores de Dios, que él también sea dadivoso. Es un mal solicitante el que espera obtener para sí lo que él niega a los demás. Hombre, para ti mismo, la medida de la misericordia de este modo alcanzarán misericordia del modo que quieras, en la medida que quieras, con la presteza que quieras. Tan solo es necesario que tú te compadezcas de los demás con la misma destreza y el mismo modo. Hagamos por consiguiente que la oración, la misericordia y el ayuno sean los tres juntos nuestro patrocinio ante Dios. Los tres juntos nuestra defensa, los tres juntos nuestra oración bajo tres formas distintas. Reconquistemos con nuestro ayuno lo que pedimos por no saberlo apreciar. Involemos con el ayuno nuestras almas, ya que este es el mejor sacrificio para podernos ofrecer a Dios como atestigo al salmo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, hombre, ofrece a Dios tu alma, ofrécele el sacrificio del ayuno para que sea una ofrenda pura, un sacrificio santo, una víctima que viva, que sin salirse de sí mismo, sea ofrecida a Dios. No tiene excusa el que se niega, el que le niega esto a Dios, ya que está en manos de cualquiera al ofrecerse a sí mismo. Más para que esto sea acepto a Dios, al ayuno debe acompañar la misericordia. El ayuno no da fruto, sino es regalado por la misericordia. Se seca sin este riego, porque lo que es la lluvia para la tierra, esto es la misericordia para el ayuno. Por más que cultive su corazón, limpie su carne, arranque sus malas costumbres, siembre las virtudes. Si no abre las corrientes de la misericordia, ningún fruto recogerá el que ayuna. Tú que ayunas, sabes que tu campo sí está en ayunas. Él también, en cambio, la liberalidad de tu misericordia redunda en abundancia para tus graneros. Mira, por tanto, que no salgas perdiendo por querer guardar para ti. Antes procura recolectar a largo plazo. Al dar al pobre, das a ti mismo y lo que no dejas para los demás no lo disfrutarás tú luego. Responsorio, buena es la oración con el ayuno y la limosna, pues libra de la muerte y purifica todo pecado. Ella alce a alcanzar misericordia y obtiene la vida eterna, pues libra de la muerte y purifica de todo pecado. Oremos, tu gracia, Señor, nos socorra siempre, nos haga vivir entregados a tu servicio, nos sirva de ayuda constante por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.